Debo informar también que en el estado Táchira hemos recuperado en términos y en tiempo récord un transformador de 230 voltios que fue afectado por un acto de sabotaje, por la vileza, por la perversidad, por la maldad de un individuo o de un grupo de desafectos que intentaron poner en zozobra, en intranquilidad al pueblo del Táchira. Allí se vieron afectados en la electricidad 100% de nueve municipios, nueve municipios del estado Táchira y además 25% de otros 20 municipios, estamos hablando de 29 municipios que fueron afectados la semana pasada, exactamente el 7 de octubre, por alguien inescrupuloso o un grupo de ellos que puso en tela de juicio la paz del querido pueblo del Táchira. Hoy en tiempo récord, después de que teóricamente esa planta debió ser recuperada, teóricamente, en aproximadamente dos meses y medio, bueno, en tiempo récord, nueve días para hoy, bueno, pudimos nosotros la respuesta rápida, eficiente y responsable del gobierno bolivariano poner en funcionamiento, en marcha, ese transformador y toda la subestación del Corozo que tiene lugar allá en Vega Díaz, en el estado Táchira, en el municipio Torbes. Allí participaron aproximadamente más de 200, 224 entre obreros e ingenieros y tuvimos que movilizar gente especializada de diversos estados del país, portuguesa, varina, el Zulia, de Anzuategui, de Monagas, de distintos estados del país para darle una respuesta rápida al pueblo del Táchira. Hoy finalmente hemos podido restaurar el servicio 100% de esa subestación del Corozo que fue afectada, repito, por la mano inescrupulosa, terrorista, por la vileza de aquellos que quieren causar el daño, causar el terror y generar zozobra, intranquilidad en el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando para llevarle la tranquilidad y la paz, que es la única línea que nosotros tenemos, la paz para todo el pueblo de Venezuela. En ese evento que se suscitó la semana pasada, bueno, pudimos comprobar que se trata precisamente de un acto de sabotaje. Y allí estamos haciendo las investigaciones. No cabe duda de que la mano, repito, inescrupulosa de alguien, inducido por alguien, mandado por alguien, o a motos propios, bueno, ha causado realmente una situación de inestabilidad, donde tuvimos que hacer una administración de carga durante todos estos días. Y sin embargo, pues, el gobierno bolivariano, a través del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ha dado una respuesta satisfactoria, ejemplar. En un tiempo, repito, récord. Y hoy podemos decir, pues, que ya el Táchira goza de un servicio eléctrico 100%. En ese evento, nosotros pudimos también restaurar, reemplazar todas las líneas. E incluso se dejaron en dotación 17 unidades camiones grúa, pues, para fortalecer la capacidad de Corpoelet en el Táchira. Así que ya todo el Estado Táchira puede disfrutar de su servicio eléctrico gracias a la labor, al trabajo tesonero persistente. Prácticamente el ministro de Energía estuvo mudado para el Táchira todos estos días. Y finalmente hoy, podemos decir, pues, que, repito, el Táchira puede gozar ya de su servicio eléctrico en un 100%. Gracias.